A ver por última vez esas palmas ya nos vamos Nada me importas, tú no estás, pues yo nunca te voy a olvidar Con mis amigos no quiero estar, ni mis pasos ya quiero escuchar Nada me importas, tú no estás, no me dan ganas de ir a pasear En el cine no quiero estar, pues tú vas a recordar Cuando tú estabas Pisar el cielo, poderte encontrar Porque tú, solo tú, borrarás mi solena ¡Otra vez! Abre risadas, volverte a abrazar Porque tú, solo tú, terminarás mi felicidad Muchísimas gracias por su cariño muchachos, hasta pronto nos estamos viendo Muchas gracias, cuídense mucho Nada me importas, tú no estás Yo no quiero reír ni cantar Abandonado no quiero estar Ten un poquito así de piedad No podré soportar ¡A ver! Pisar el cielo, poderte encontrar Porque tú, solo tú, volverás mi solena Abre risadas, volverte a abrazar Porque tú, solo tú, me darás mi felicidad Muchísimas gracias Hasta pronto, muchas gracias